El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida. Bienvenidos a paso a paso, nos encontramos una vez más acá para iniciar una semana, si están viendo este programa, en este momento es porque han hecho la mejor elección, sin duda, la mejor elección para qué, para construir familias, para tejer hogares, para hacernos una vida mejor, como dice nuestra canción, en nuestro entorno, con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros pequeños, y aquí estamos una vez más en otro paso a paso. Hola Leo, feliz inicio de semana para todos, comenzamos este lunes, yo les he dicho muchas veces que a mí los lunes me gustan, siento y veo en ellos la oportunidad de volver a empezar, de deshacer y dejar todo lo malo en el pasado, y volver a arrancar con pie derecho, por lo menos a volverlo a intentar, puede que no sea la vencida, pero siempre que es lunes hay una nueva oportunidad. Me gusta eso de volverlo a intentar, y regularmente uno usa ese volverlo a intentar cuando está jugando, y tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, además porque conversaba con nuestro invitado antes de iniciar el programa, y hay una expresión que me llama la atención y que creo que nos va a venir muy bien al tema de hoy, cuando uno está haciendo un trabajo, o cuando uno de nuestros niños está haciendo algún trabajo, y tal vez no lo está haciendo de la mejor manera, o de la manera que nosotros esperamos que lo haga, uno le dice, o le dicen a uno, bueno, hágale, porque es que no estamos jugando, hay que hacerlo bien, no estamos jugando, pero nos hemos detenido a pensar tal vez, y si hiciéramos las cosas como si estuviéramos jugando, si trajéramos elementos del juego a nuestra vida cotidiana, tal vez nos ahorraríamos discusiones, tal vez haríamos las cosas mejor, tal vez las haríamos con más gusto, pues de eso tiene mucho que ver hoy nuestro programa, y la línea está abierta para que participen, 268-6033, con sus experiencias, con sus inquietudes, y aprendamos hoy de un término, que yo es la primera vez que lo escucho, reconozco, porque ahora todo termina en fullness, entonces, en fullness, mindfulness, hoy es gamefulness, que será el gamefulness, moneyfulness. Bueno, pues tiene que ver con el juego, y yo soy muy adepta de eso que usted estaba diciendo, soy una fiel creyente y convencida en que los problemas más grandes, y a la vez más insignificantes de la maternidad y la crianza de los hijos, se resuelven siempre con un juego, lo que pasa es que como uno se sale tan fácilmente de casillas, y se desborda, sobre todo en las noches, que uno ya llega cansado, ellos están muertos de sueño, entonces empieza la pelea por cosas boas, que la lava de dientes, la pijama, que coma, que funcione, que guarde los juguetes, uno se desborda muy fácilmente, y no se le ocurre en ese momento, que si pone esas palabras y esas órdenes en función de un juego, la cosa fluye siempre de manera perfecta. Ahora, ¿cómo hacerlo de manera consciente, nosotros y ellos, que es a través del juego que podemos solucionar, no solamente esos momentos efervescentes de conflicto, sino muchas situaciones de la vida real de los niños? Pues allá le apunta más o menos el gamefulness, palabras más, palabras menos, que ya vendrá el experto un poco a aclararnos, a contarnos y enseñarnos, pues a mí sí me parece una súper estrategia. ¿Cómo se nos puede ocurrir en esos momentos de crisis, salvarla con un juego? Pues esa sería la solución ideal a todos los problemas. Bueno, por lo pronto jueguen a llamar, 268-6033, todos saben los números, saben dónde está el teléfono, y participan en nuestro tema de hoy. Tenemos video, Moni. Sí, un video que habla como de cosas tan prácticas de la educación, de principios tan básicos que todos deberíamos aplicar, por un súper experto que como que atrae, como que lo envuelve a uno en el diálogo, como que lo habla de una manera tan obvia, pero a la vez tan respetuosa, que vale la pena mirarlo con calma. Es un poco largo, lo hemos partido en dos partes, vamos a ver la primera parte, y ojalá tomen nota y les guste. Miedo, soledad, confianza, consumismo, rendimiento académico. ¿Será que el gainfulness nos podrá ayudar en todos estos temas que se tratan ahí solo en dos minutos, pero que dice tantas cosas este profesor, Daniel? Palabras como tan sabias, diría. Como que de esos que a mí me devuelven la fe en la humanidad. Pues bien, hoy hablamos del gainfulness en paso a paso, es un término, por supuesto, derivado del mindfulness, pero ¿a qué concretamente hace alusión? ¿Y cómo hacemos para que nuestros hijos se beneficien de una u otra manera de este término que aparece para hacerlos a ellos y a nosotros un poco más conscientes de las cosas, de la vida, de lo bueno, de lo malo? Aquí está el experto. Carlos Mario Díaz Barrientos, profesor de yoga para niños, diseñador de experiencias y guionista 4D, creador de Somos Monstruos, un tipo con una energía espectacular. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, Carlitos, ¿qué más? Bien, bien. Un monstruo de esos favoritos en paso a paso, creador de Somos Monstruos, también esta estrategia tan bonita que siempre están ahí dispuestos a ayudarle a los niños y a traer a nuestro sed estas vainas para replicarlas muchas veces sin necesidad de que ustedes tengan ahí que ir a una consulta, a los que siempre dicen, no, pero es que nosotros no podemos, pues esa es la idea, que aquí compartamos el conocimiento y que ustedes se puedan beneficiar de eso y a ellos, pues que siempre están tan prestos a hacerlo, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por invitarnos. Bueno, yo, ¿qué es eso de diseñador 4D, primero que todo? No, no puedo seguir viviendo con eso. Bueno, diseñador de experiencias, pues es como... Ah, guionista 4D. Guionista 4D, por ejemplo, cuando trabajé en el Museo Interactivo de Empresas Públicas de Medellín y hay otros espacios, pero este es el más como significativo de todos, es un espacio donde la temperatura del aire cambia, o sea, tú escribes el guión y no solo estás escribiendo una historia ni estás hablando de unos personajes quietos o lo que sea. Se libretean no solo las sensaciones, las acciones, sino las sensaciones y la emoción. Se escribe dónde hace más calor o menos, si hay un temblor o no hay un temblor, si emana algún aroma, o sea, es todo el ambiente. Una mamá prácticamente. No, y lo pregunto justamente porque eso tiene todo que ver, yo no sé si con el gainfulness, pero con el mindfulness sí. Sí, sí, a través de todos esos estímulos no tenemos otra opción que estar aquí y ahora, porque mindfulness, todo este tipo de prácticas pueden ser complejas, pero también son muy simples. De hecho, hay muchas personas que hablan de prácticas muy largas, ¿cierto? A nosotros nos gustan prácticas muy pequeñas, porque, y de hecho, si pueden verlo, hay un video que se llama ¿Cómo meditar en un instante? Es un video muy tranquilito sobre el tema. Es solamente yo pongo la respiración allá y desde allá la recojo. Y es mi respiración la que hace que mi mente que está allá, lentamente, vaya viniendo aquí y esté mi mente con mi cuerpo. Porque, digamos, el mindfulness, que aquí hemos hecho varios programas, ha trascendido ese principio, concepto de la meditación bien complejo, en el que mucha gente abortaba esa misión, que era poner la mente en blanco. Eso es muy difícil. El mindfulness no le apunta a eso. No, 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 jamás. Porque, a ver, aunque hay una meditación que dice entre pensamiento y pensamiento, hay un espacio en blanco en el que yo puedo depositar mi mente y tú cuando inicias esa meditación, los pensamientos están acá pegaditos, uno al lado del otro, uno encima del otro, y a medida que la vas haciendo y respirando, ese espacio se abre un poquito, pero nunca, nunca, los pensamientos no van a desaparecer. Tú encuentras un lugar donde poner tu atención y como las nubes, una de las clases de yoga de Somos Monstruos introductoria, es Somos Nubes. Consiste en eso, en acostarnos, a ver nubes y en lo que estemos pensando, que se vaya pegadito de cada nube, que se vaya yendo pegadito ahí. El asunto no es que esté o no esté. El asunto es, por ejemplo, una parrilla caliente está en la cocina. Depende de mí si pongo la mano ahí o no. Entonces, así es lo mismo con los pensamientos. Yo puedo aferrarme a ellos o dejarlos pasar. O sea, como la ira, que la ira puede llegar a ser rencor y luego venganza y luego una cosa horrible. O paso la página. O paso la página, sigo adelante y me vuelvo a encontrar con la persona, la saludo, si no me saluda, pues yo tranquilamente sigo adelante. Hoy muchos políticos han de estar en esa postura. ¿Paso la página o qué hago? Y lo que tienen que tener es la conciencia plena en lo que se vive en el momento. Eso de alguna manera es el mindfulness. Conciencia plena, atención plena en lo que vivimos. Aquí y ahora. Aquí y ahora. El gamefulness es lo mismo, es la conciencia plena del juego o va a otro terreno. Entonces, primero lo que me dijiste antes. Sí, la plena conciencia en el presente. Aquí y ahora. Pero en algunas corrientes utilizan una palabra muy linda. Con curiosidad. Ah, me encanta. O sea, no es solamente el ejercicio forzoso de estar aquí y ahora, sino ese gozo también de estar aquí y ahora. ¿Cierto? El gamefulness obviamente tiene de eso. El gamefulness tiene... Es que es una palabra que está partiendo y como tú dices, sí, mucha gente habla de mindfulness, de vida sana, de muchas cosas. Nosotros al hablar, cuando hablamos del gamefulness, nos referimos a... Primero, el ejemplo que te di ahorita, un partido de fútbol de niños con medias, uniforme, toda la historia. El que metió el gol lo cargaron, el que no se frustró. En cambio, en el partido, todos con la camiseta semirrota, con los tenis más viejos... El partido de calle, el barrio. El partido de barrio, que ya no se ve casi, pero el partido de barrio, ahí hasta no va a ser el gol de risa. ¿Cierto? Entonces, es como una cosa más amable, más amable, sin tanta... Presión. Sin tanta aprehensión y sin tanta tensión. Por ejemplo, en algunas prácticas de mindfulness, barrer. Listo, ya, barrer. Barrer es una excelente... Lo que pasa es que tenemos que... Yo, el electrocarro, los gramos se para, se sienta. Entonces... Es que es como... La única diferencia entre mindfulness con lo que llamamos vida real, creo que todo mindfulness es vida real, ¿cierto? Y en segunda instancia es... Si estoy barriendo, estoy barriendo. Si estoy lavando un plato, estoy lavando un plato. Si estoy teniendo la cama, estoy teniendo la cama. Ayuda... Fundamental la respiración. Fundamental. Por ejemplo, yo a los niños en clase de yoga, los cojo y les digo, bueno... A ellos les encanta ayudarme a organizar el salón de yoga después de clase. Entonces, yo les digo... ¿Por qué no les encantará organizar en la casa después de jugar? ¿Por qué no se los han vuelto...? Porque no se los han vuelto divertidos. Uy, hay que cambiarle el nombre. Ya uno a los otros le dice, le cae yo de hacer oficio, hagamos mindfulness. Y los ponemos a atender más. Sí, porque yo les digo a ellos, inhalen, jalen la cobija, exhalen, jalen el mat, exhalen, enrollen el mat. Inhalen, jalen el mat, exhalen, enrollen el mat. Y, la verdad, se turnan. Hoy me toca a mí enrollar. ¿Quién iba a creer eso? Sí, si ustedes están en la casa... No, 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 mamá, mamá, hoy las camas me tocan a mí. Es un ideal, ¿cierto? Pero se puede alcanzar ese ideal. Lo importante es cómo me acerco yo a eso. Ok, entonces, de esta descripción, de esta definición, de donde pueden aparecer y surgir tantas corrientes, aparece el gamefulness, que es nuestro protagonista hoy en este sede. ¿A qué concretamente se refiere? Bueno, entonces, después, desde el año pasado, un equipo de personas, ellos veníamos buscando como la esencia de Somos Monstruos, ¿cierto? Y cayeron dos goticas, como cuando un perfumero como te expliqué, como cuando un perfumero coge el cedro y la menta y le saca el elixir, cayeron dos goticas, juego y mindfulness. Esas dos goticas cayeron ahí. Ya las veníamos usando desde hace seis años, mezcladas con otras cosas, pero no puras. O sea, no esencialmente eso, ¿cierto? Entonces, cuando esas goticas cayeron, empezamos a escribir un texto, sacamos una metodología, empezamos a organizar todo y nació la palabra gamefulness y yo dije, ¿qué tan creativo este monstruo? No, lo que me inventé. Y como a los dos días yo desconfío, esto no es tan fácil y me fui para Google. Resulta que a finales del año pasado, el gamefulness llegó a la gamificación. ¿Qué pasa? ¿Qué es la gamificación? La gamificación es volver divertida la compra o la educación. Se utilizaba en el posicionamiento de marcas, en entornos de compra, en entornos de estudios de mercado, a masas grandes y el gamefulness era como esa emoción detrás del juego, ¿cierto? Entonces, volviéndolo un poco más reflexivo, pero, mediado por las tecnologías, en Somos Monstros apoyamos las tecnologías, pero tiene su momento, ¿cierto? Aquí, el gamefulness nuestro no lo tiene, no utiliza tecnologías. Entonces, cuando yo vi, ah, no, ya había escrito todo lo de gamefulness y yo vi la definición y yo dije, listo, no está mal. Esta gente está utilizando la misma palabra en otro contexto, porque la, pues, se desprende la gamificación y la gamificación es llevar el juego a contextos diferentes al del juego, ¿cierto? Entonces, yo seguí tranquilo con el término y aparece la definición nuestra que son juegos personalizados, juegos terapéuticos personalizados para estar ahí, en el aquí y en el ahora. Son juegos de plena conciencia que nos ayudan a descubrir lo que tenemos por dentro, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, para aliviar el total burnout, que se utiliza, este término se utiliza más en cuidadores, en cuidadores de personas, en adultos mayores. Aquí hemos pasado un video que se llama el síndrome del burnout, que es lo que nos da a las mamás por, colapsamos, o sea, no damos más, ¿cierto? Sí, pues aquí asociado al término pues a nuestro tema diario. En palabras coloquiales, estás tostado. Se tostó. Se tostó. Entonces, se tostó el profesor, como venía diciendo el señor del video que ahorita quiero el dato porque está muy interesante, se tostó la mamá, se tostó el papá, se tostó el niño, se tostó el empleador, se tostó el empleado, o sea, son tantas las responsabilidades que tenemos día a día que nos funden, o sea, o nos, ya es decisión nuestra, o no, yo me escondí en Somos Monstruos evitando precisamente fundirme porque yo trabajaba a un ritmo muy acelerado en agencias de publicidad, ¿cierto? Y me fui para Somos Monstruos a trabajar a otros ritmos, ¿cierto? Entonces, el síndrome del total burnout le puede dar a cualquiera, por eso el gainful les está dirigido a profesores, a niños, a familias, a niños solos, ¿cierto? A empresas. Y cada vez con mayor frecuencia a los niños, ¿quién creyera, ¿no? Que les da el síndrome del burnout. Total, porque es que, mira, es que es una cosa, por eso, este término, vamos a, este sí no está en ninguna parte, micro gainfulness, ¿qué significa eso? Tenemos una vida en la que un niño de cinco años se está levantando a las cuatro de la mañana, ¿cierto? A esa hora, cuando yo estaba chiquito, a esa hora no me entraba comida, pues así de fácil, a mí no me entraba la comida. Ahora sí. Sí, claro, lo que sea, yo como, yo, entonces, entonces luego está, la mamá con su agenda, porque la mamá trabaja, el papá con su agenda, porque el papá trabaja, el niño con su agenda, porque el niño trabaja, cumple una función, también, ¿cierto? Incluso sacar al perro, entonces, y luego a la extracurricular, y luego, entonces, a una persona que tiene esa, la vida empieza a comprimirse, a comprimirse, a comprimirse, que resulta que un niño empieza a ir a una, a una clase adicional, la hora del trancón llegando, la hora de la clase, la hora del trancón volviendo, la comida, las tareas, y el niño ya se acostó más tarde, entonces al otro día se levanta y ya está más cansado, entonces a veces, darle a alguien una práctica para realizar en casa, es casi que condenarlo, y ahora, ¿y cómo hago? Pero el problema es que ese ciclo y esa cadena no le pasa solo al niño, también le pasa a la mamá, le pasa al papá, y entonces en la noche hay cortocircuitos, cortos, y ahorita en el ejemplo podríamos, yo quisiera que tú dirije, nos dieras el tema a trabajar, entonces por eso hablamos del micro gainfulness, es decir, mientras más cortica la práctica mejor, a ver si yo, y ese video que les recomendé de cómo meditar en un instante, si yo en la fila al banco, le dedico 10 segundos a mi respiración, y luego sigo. El problema es que la fila no dura 10 segundos, dura como 10 horas. Tiene más tiempo de meditar. Más tiempo, pero entonces te vas a meter al celular, te vas a meter al celular, pero resulta que si la fila del banco, el 100% del tiempo, está dedicado a solucionar problemas de tu trabajo acá en Paso Paso y en Telemedellín, no es como hablábamos ahorita, no es cómo llevo yo la vida real al gainfulness, sino cómo le permito al gainfulness que entre a la vida real y esté en todo lugar. Imagínese uno llegar bien, estás furioso, listo, llegaste a la casa, está ese desorden de los dientes de todo eso que me dijiste y no te has descargado nada, un vasito con agua y lavas tres platicos solamente mirando muy bien el platico y dejando que las manos se te vayan refrescando porque la ira, pues el calor da ira y la ira da calor. Si uno se acelera demasiado, empieza a calentarse. Entonces se baja antes de enfrentarlo. Entonces se baja. Y de paso lava los platos. Y de paso lava los platos. ¿Cierto? Y si a los niños, y si a los niños, en mi clase de yoga para monstruos pulgosos, las pulgas son pensamientos y emociones innecesarias. En mi clase de yoga para monstruos pulgosos, los niños ayudan a preparar el salón antes de la clase y lo dejan tal cual lo encontraron cuando termina la clase. Y lo disfrutan. Lo disfrutan porque es jugando. Y ahora la cobija, coge la punta, ta, ta, ta. Yo no sé qué. Pues sí o no. Hace uno ahí. Y es, y es, y es, a mí me parece, a mí no me, pues a mí me parece que un niño de cinco años o una niña de siete, está, tiene condi, todas las facultades para ayudar en la casa. O sea, no tiene ningún problema. Y de hecho puede ser muy positivo para ella, realizar labores mínimas. Para irnos al corte, con la otra parte del video, para que tome nota, que nos falta la mitad, una definición concreta del gainfulness, para que ya entremos a hacer un poco de... Vivir y jugar con plena conciencia. Adultos y niños. Sí. Vivir y jugar con plena conciencia. Muy bien, nos vamos al corte, ya se los anuncié, aquí está la segunda parte de la entrevista a este sabio, que espero puedan disfrutar. Daniel Pena, va, Daniel Pena. Estás viendo Paso a Paso. lda. No, 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 Nuestro mamarazzi de paso a paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellin.tv. Decía nuestro video, la verdadera felicidad se encuentra cuando aprendemos a comprender. Y hoy lo que necesitamos es aprender a comprender cómo es el gamefulness. ¿Cómo funciona el gamefulness? Bueno, el gamefulness... Le recordemos rápidamente la definición corta. Vivir y jugar con plena conciencia. ¿Y eso cómo funciona? Funciona de la siguiente forma. Tiene un proceso, como todo tiene un proceso. Es absolutamente personalizado y es desde los gustos y necesidades de las personas que se acercan a nosotros. Ya sean niños, familias, colegios, empresas, profesores... Funciona de la siguiente forma. Hay un cuestionario. Ahí tenemos un cuestionario en el que hacemos unas preguntas específicas sobre la situación de conflicto o estrés que está... Que muy posiblemente si ustedes lo van a aplicar en la casa no tengan que hacer el cuestionario porque está claro el conflicto. Identifican cuáles son las situaciones en la casa. No le gusta comer, pelea para darse los dientes, es horrible, hace pataletas cada que lo tendrán identificado. Pero el cuestionario es para mandárselo a Somos Monstros. Por eso digo, quienes están en la casa viéndonos, que no van a ir a Somos Monstros, tendrán muy identificado su problema. Ustedes lo hacen porque, claro, no hacen parte del día a día de cada familia. Sí, sí, no, y está muy bien. O sea, cada persona puede identificar. Un asunto importante acá, si alguien lo va a hacer en casa, es que, como todos sabemos, no se pueden hacer muchas... Agarra acá. Ay, casi lo hace quedar mal. No se puede, no se puede, como vimos esto quedó fallando, no se puede pretender agarrar todos los problemas... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, qué pena de ahí... No, no, buenísimo el ejercicio. Porque la vida lo cogía uno así. Bueno, entonces, van donde los especialistas, se tiene una conversación detallada, y de ahí nosotros vamos al entorno. Sé que la idea nuestra no es que ni que la gente compre juguetes, ni compre un montón de cosas, no. Lo primero que hacemos es ir y mirar las oportunidades y posibilidades que ofrece el entorno. Y dentro de esas oportunidades y posibilidades, también están los juegos que quizás unen a la familia. Que de pronto a todos les guste saltar al lazo, ¿cierto? De todas formas, buscar unas cositas que tengan un poquito de acción física, ¿cierto? De ahí se sacan las estrategias terapéuticas. Las estrategias terapéuticas. Y ahí tenemos otra nueva reunión, en la que definimos los acuerdos del juego. Es decir, bueno, no nos podemos salir de la parte verde, no nos metemos las manos a la chimenea, vamos a solucionar el asunto de la comida por las noches. O sea, se definen los acuerdos del juego. Ahí, una vez definidos los acuerdos del juego, y teniendo en cuenta los elementos del hogar, se crea el juego. Y una vez creado el juego, se buscan los espacios para respirar. Por ejemplo, es muy fácil. Hasta en un lugar tan agitado como un partido de fútbol, ¿cierto? Cuando el que va a chutarse para el frente del balón y allá está el arco, tiene un instante para respirar. Él está jugando, pero ahí tiene un instante para tomar un aire y luego jugar. Y después de eso, vamos a la casa, jugamos con la familia, miramos qué está funcionando, qué no está funcionando, y luego hay tres sesiones, pueden ser presenciales, telefónicas, o como sea, en la que hacemos una... Pueden ser presenciales, telefónicas, o presenciales en el consultorio, o presenciales en la casa. Eso de jugar con conciencia plena, ¿para qué se hace? Es decir, qué soluciona, qué promueve, qué alcanza, qué logran los niños y las familias a través de ese juego con conciencia plena. Porque no creo que haya familia en la que no se juegue. En unas más, en otras menos. Estos días hablamos del tema de juego en familia y la importancia de que jueguen todos, no un día la mamá, el otro día el papá, no. Todos jugando en familia. Pero el que jueguen con conciencia es lo que no está en todos los hogares. Diría yo que en muy pocos. Es que se resume en dos palabras. Jugar jugando. Porque es que se da el caso... Vuelvo y cojo tu celular porque el mío lo dejé en el carro para que no sonara. Entonces, estamos jugando. Y aquí está el celular del papá o el de la mamá. O el reloj. El relojito... Jugar jugando. Sin estos dos aparatos. Hay que sacarlos de ahí. O entra a jugar. Ay, ya vengo que se me está quemando el arroz. No, no. Si vamos a jugar, vamos a pararnos ahí y a dedicarle un tiempo a eso. ¿Cierto? Jugar con plena conciencia es un regalo que nos damos, uno, en la participación. Y dos, en ese... Es que no tiene que ser mucho. Podemos empezar con 10, 15 segunditos de estar conmigo. Nosotros vivimos todos, todos. Bueno, conozco algunas personas que no. Pero la mayoría de las personas que conozco, incluyéndome, mucha parte del tiempo estamos lejos de nosotros. Mucha parte de nuestro tiempo estamos muy lejos de nosotros. Entonces... ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios, pues inicialmente hay un... La base, pues, diversión. ¿Cierto? La base de diversión. El segundo beneficio, además de la diversión, es estar aquí. Es que eso... O sea, eso es... Como te digo, suena difícil. Algunos lo ven fácil. Es tan fácil como que tan seguido lo practiques. Pero además, yo no sé si me equivoque, pero ahí sí aplica, entre comillas, el refrán del loro viejo, no aprendí a hablar, porque a los adultos nos cuesta y nos tenemos que entrenar en eso de hacer conciencia para vivir el aquí y el ahora. Sí. Pero si lo logramos desde pequeños, a través del juego... Mucho mejor. Y luego lo trasladan a escenarios... Mucho mejor. Como la vida laboral, profesional, luego en sus universidades, bueno, en fin, sin que tengan que hacer conciencia. O sea, hacen conciencia porque están desde chiquitos entrenados para hacer conciencia. Pasan dos cosas. Una cosa es que en el gainfulness, aunque es una terapia, la idea es que nadie se dé cuenta que está en terapia. ¿Cierto? O sea, eso es muy importante. Todo llegue por añadidura. Dos, yo tuve un alumno de yoga que yo le dije al papá, bueno, vamos a hacer una cosa. Usted no vuelva a clase. ¿Cierto? La angustia que usted está sufriendo mientras viene aquí asomo el monstruo. El momento de clase está bien, ¿cierto? Y la angustia al regresar. Y como eso está desplazando los horarios del niño. Yo le voy a pedir solamente un favor. Usted, los miércoles, que es el día de la clase del niño, de cinco y media, seis y media, se van a sentar solo a jugar. Sin computador, sin tableta, sin nada. A jugar ahí. Y ya. Me pido esa tarea. Pues acá, porque es que, entonces, ¿a qué ver? Pero es verdad, o sea, yo en este momento estoy diciendo me pido esa tarea, pero pónganse a hacerla. Uno no se queda una hora jugando con conciencia plena. No, no, y además, una hora es demasiado largo. Yo pienso que podemos iniciar con espacios más pequeños. ¿Y qué pasa? De un momento a otro, el juego se diluye. Es que puede llegar el momento en que el juego se diluya y el mensaje que se transmitió en el juego lo aplique el papá, lo aplique la mamá, lo aplique el niño, ¿cierto? Y se queden un segundito respirando y ya. O sea, meditó diez segundos. Pero a raíz de la práctica que venía haciendo en el juego. Muy semejante a la práctica que vamos a hacer a otro, yo tengo, yo recomiendo como poner un vaso con agua acá. Yo no sé si ustedes leyeron el libro El Señor de las Moscas. En El Señor de las Moscas había una caracola. Quien tenía la caracola era quien podía hablar. Es la historia de unos niños que se pierden en una isla. Bueno, entonces el vaso con agua consiste en eso. Entonces, ustedes dos están hablando. Entonces, tú tomas un trago de agua, te lo tomas, respiras y hablas. Luego viene tu turno. Es lo mismo que vamos a hacer ahorita en el juego, pero esto tiene un poco de... Pues de una vez, lo propongo yo porque ya queremos materializar todo esto que hemos estado hablando, que es el gainfulness. Así que nos vamos a ir al corte, esta vez con nuestras grandes citas pequeñitas y ya regresamos para nuestra práctica. Grandes citas pequeñitas, esta maravillosa. Nos dice la mamá de Alejandra, dice, nos regalaron unos zapotes y le dije a mi hija, hija, mañana comemos zapotes. No, mamá, yo no voy a comer zapos grandotes. Esta tiene todo el sentido. Sapo grandote no, zapotes. Alejandra, a sus tres años, nos regalaron estas grandes citas pequeñitas y ya regresamos a Paso a Paso con la práctica. Estás viendo Paso a Paso. Ángel, Guadalupe y Benjamín están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, pero en nuestro set para la práctica están con nosotros Verónica Ramos de Oye y María Camila Ramos. Verónica, María Camila, bienvenidas, ¿cómo están? Bien. María y Vero, ¿cierto? María y Vero, listo. ¿Y siempre contestan en coro? No. No. Con hermanas. Muchas gracias por estar aquí en Paso a Paso. Hermanas. Bien hermoso. Sí. Y para efectos de la práctica, hijas de Leo y mía. Sí. Sí, formamos una familia, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, este juego se llama Las uvas de la lira. ¿De la lira? De la lira. Hay un libro que se llama Las uvas de la lira, pero este se llama Las uvas de la lira. La lira es un instrumento de cuerdas y la idea es, con las uvas, acariciar nuestras cuerdas bucales y darnos un momento para respirar antes de dar una respuesta, ¿cierto? La parte lúdica es... Abra la boca. Uy, casi, casi. La parte lúdica y fallar no importa. En el juego, fallar está muy bien. La recoge y se la come. Si quiere, si no está bien. Ya la recogí, ya. Listo. Entonces, la idea es que, por ejemplo, Mónica le hace una pregunta a Leo, le tira la uva, Leo mastica la respuesta, recordemos, estamos en un momento... De efervescencia. O sea, esto es decir, vamos a jugar a la uva a la lira y... Una frase corta y asertiva. Pero a partir de un tema, de una situación que vamos a resolver en la casa, en este momento a mí me preocupa la situación con las niñas con la jugadita de la tabla, que no quieren jugar con la tabla, pero es que... Y de pronto, Mónica, es más permisiva. Entonces arranco. Cambiemos, pues. Siéntate acá. ¿Oíste, Leonardo? ¿Qué vamos a hacer, pues, con este temita de la tabla? Inhalas, saborea la uva y solamente puedes dar una respuesta corta, amable y asertiva. Vamos a hablar con las niñas para ponerle un horario a eso. Vamos a hablar... Verónica. Atenta, Verónica. ¿Tú qué propones que hagamos con la tabla? Abre, por favor. Así. Concentras en el sabor. Saborea, respiras y contesta de una forma corta. Tener una hora de tablet. ¿Tener una hora de tablet todos los días? No todos. ¿Ahora qué le vas a preguntar? Camila. ¿Ella qué piensa? Respires. Que este tema le sacó la pepa. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? Bueno. ¿Te parece bien una hora de tablet? Sí. ¿Una para ti y una para... una para ti y una para ella? Sí. ¿Una para ti? No. Momento, momento. No se puede hablar. No se puede hablar. Yo no puedo intervenir. La idea es seguir... Entonces yo tiro aquí para la mamá. Yo creo que no debe ser una hora para cada uno, sino una hora para las dos. 50 minutos para cada una, una vez al día. Tiene que haber 50 minutos una vez al día. Respira. Bueno... Mete la uva primero. Ah, bueno, bueno. Porque es casi una hora. Bueno, porque es casi una hora. Perfecto marketing. 9,990. Funcionó perfecto. Que a Camila, que ella, ¿qué pensaría? La uva, masticas. Podría ser. Primero te comes la uva, respiras. A ver, para que... Hay dos cosas. Una, para que tenga la parte de juego, es que lo hagamos dinámico. O sea, que así se caiga, nos reímos, tal, agarramos con la mano, bueno, eso es la primera parte. Para que... Eso es para que sea juego, para que sea dinámico, porque es que, si de pronto todos deciden preguntarle al mismo tiempo al papá y le tiran las tres una uva, ya empieza a ver como algo un poquito más cómico ahí, ¿cierto? Pero cuando estemos en la uva, estamos en la uva. Todo el mundo respeta el momento de la uva. Todo el mundo respeta el momento de la uva. ¿Qué está pasando en este momento en la vida del gainfulness? ¿Qué estamos logrando? En este momento están pasando... Ay, perdón. En este momento están pasando varias cosas. Una, súper importante, ceder la palabra. O sea, se le está dando a cada cual su momento para hablar, cosa que no ocurriría a las ocho de la noche, cansadísimo, con un montón de cosas por hacer y de pronto alguna de las niñas escondida bajo las cobijas jugando con la tablet y tú esperando que ella esté dormida. Entonces, y tú estás más estricto y tú le estás siendo más permisivo y ella quiere jugar. ¿Cierto? Entonces, en ese hervor ¿cierto? En ese hervor cuando empiezan a hablar por lo general la gente pisa las palabras del otro. O sea, él empieza a hablar pero tú le escuchas. Otra cosa que está ocurriendo que es importante es el tiempo para hablar. O sea, cada uno de ustedes está regalando un momento digámoslo para hacerle digestión a las palabras que es una expresión popular para hacerle digestión a las palabras. ¿Cierto? Y otra cosa súper importante y es que estamos mandando para la luna una palabra que es muy compleja a la hora de las discusiones que es la cantaleta. O sea, cuando algo deja de ser una instrucción para convertirse en un acto reiterativo de presión sobre el otro. ¿Cierto? Entonces, mira, están pasando varias cosas. Y por otro lado, lentamente, todos están respirando y se están entrenando para que cuando... O sea, en este juego, si lo hacen una vez, dos veces, tres veces, por ejemplo, llegan al colegio, alguien les dice algo brusco y tiene esa memoria. Exactamente. Porque cuando uno... Ahí, esto se puede hacer. El momento de tensión... Ese entrenamiento es el que me llama a mí poderosamente la atención. Claro, es que si uno no... Entrenarlos en eso que tanto nos falta a los adultos. Entonces, lo podemos... Iba para ese punto. Lo podemos hacer en momentos de conflicto o estrés que es importante como para frenar la batalla que se está gestando ahí. O sea, ahí se está... Pueden pasar... En una discusión las cosas uno no sabe dónde van a terminar. ¿Cierto? Uno nunca sabe una discusión dónde va a terminar. Entonces, estamos deteniendo esa avalancha de emociones y de palabras innecesarias. Pero también cuando lo hacemos en momentos de calma, lo que hacemos es que nos estamos entrenando en escenarios hipotéticos, como el juego. Por eso es que el juego es tan importante. El juego en escenarios hipotéticos nos prepara para la vida en la calle. ¿Cuándo termina? A ustedes deciden. Pueden llegar a un acuerdo hoy, pueden cansarse y seguir mañana. O sea... Cuando acaben las uvas. Cuando acaben las uvas van por cebollas. Creo que lo importante ahí también es prepararse para tener esta práctica sin el temor de creer que vamos a perder la autoridad por definir una situación jugada. Por eso, uno de los... Este paso de las etapas de Somos Monstruos, hay un paso que es fundamental y es definir los acuerdos del juego. Porque es que los acuerdos del juego determinan incluso la hora de vida para jugar. O sea, no puede ser encima de las tareas, no puede ser cuando ya estamos demasiado cansados, qué tal si lo dejamos para el fin de semana. Pues, o sea, el acuerdo del juego determina muchas cosas, el momento, pero hay momentos en los que hay que frenar. Por ejemplo, la del vaso de agua. Hay una mamá que lleva a su hijo a yoga, me contó la situación y eso se mueve a una velocidad impresionante. O sea, hay emociones que parecen un Fórmula 1 de 0 a 300 kilómetros por hora en milésimas de segundo, ¿cierto? Entonces, ahí lo más rápido, el vasito con agua. Vamos a hablar. Tómate un traquito. ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo acá? Desacelerar. Es como bajando por las palmas porque hay tantos accidentes, porque la gente está muy confiada, bajan todos los días, fresco, yo no sé qué, y nos están dando cuenta que se están habituando a una velocidad que, por ejemplo, con arena, con lluvia, los puedes aclarar. Ese puede ser el objetivo principal de esta práctica, la desaceleración de una discusión. Eso. Y la meditación, Esto lo que está haciendo es la meditación de las que le hablé a usted. Creando un contexto, ¿no? La meditación de las que le hablé al principio. Entre pensamiento y pensamiento hay un espacio en el blanco en el que yo puedo dejar reposar mi mente. Eso es la uva. Carlos, pero es que, bueno, hay algo que quiero aclarar porque a mí se me hace que en este planteamiento pensaría uno muy fácilmente que debe ser propuesto por los padres, pero también los niños, bueno, y adolescentes, sobre todo, que es donde se generan conflictos, donde uno, recuerdo yo como adolescente, poca cabida tenía en términos de participación frente a los argumentos de los papás, pues se calla y punto, y esto es así y ya. Uno, como joven, también puede proponer este tipo de... Los acuerdos, a los acuerdos se llega con toda la familia. Si es en un colegio y el profesor está involucrado, por ejemplo, un colegio de niños que están excluyendo a otro niño, ahí podemos hacer un acuerdo entre niños, pero un colegio donde hay una diferencia muy fuerte entre los niños y su profesora o su profesor, ahí involucramos al profesor, y todos por igual, aquí no hay, no importa si tienes, o sea, si importa si tienes dos años, porque no vas a entrar en... Pero si ya estás de cinco, ya puedes hablar tranquilamente, o sea, una persona de cinco años, a los niños hay que tratarlos con bastante respeto, una persona de cinco años tiene la claridad que uno necesita. ¿A ustedes les gustaría resolver las situaciones que se presentan en la casa, a veces con sus padres, que uno como niño se siente impotente jugando? Sí. ¿Creen que sería una buena solución? Sí. Sería divertido, ¿no? A veces se enfrasca uno en peleas que termina cansado, pelear con los papás además es muy difícil. ¿Qué juego, por ejemplo, qué juego harías con tu papá? ¿Y qué juego? ¿Harías el mismo juego con tu papá y con tu mamá? Sí. ¿Y qué juego? ¿Qué te gusta? Para... Dime qué juego y para resolver qué. Por ejemplo, lo de la tablet con el juego de las uvas porque estamos dándonos todos la palabra para escuchar las ideas del otro. Muy bien. ¿Y ella por qué no te deja ver tablet o qué te dice? No, no es que no me deje sino que a veces ella dice que no puedo jugar tanto porque eso también es malo porque uno también debe estar con su familia o jugar. ¿Y tú qué piensas? Que es verdad, solo que a veces me enojo porque me gusta mucho jugar en la tablet. ¿Y tú? ¿Tú te enojas por qué con tus papás o ellos contigo? Porque también juego mucho en la tablet. ¿Y la comida? ¿También se enoja? De vez en cuando. Cuando no le gusta comer. Pues bien, yo creo que hay que haber planteado esta estrategia del gainfulness. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿De los papás? Por aquí, el público en general levanta la mano. ¿Alguna duda? Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, a Carlos, por proponernos esta otra variación de juego, viéndolo desde una óptica un poco más terapéutica, más que divertida, sin que deje de ser la principal razón y argumento, divertirse. Así es. Carlos, muchas gracias. Bueno, ¿cuándo vuelve? ¡Coma de la uva! ¡Coma de la uva! ¡Disfrute! ¡Raspire! Nos vemos mañana en otro programa de paso a paso, niñas, muchas gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Gamefulness. Ahí les queda. Chao.